Bueno, y para abordar este tema, aquí en De Buena Fuente, esta noche ya nos acompaña Quique Ortiz, quien es exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. Le damos la bienvenida aquí en De Buena Fuente. Muy buenas noches a ustedes y a todo su inmenso teleauditorio. Mire, hay que decir algunas cosas que son fundamentales, sobre todo en este proceso electoral primario, con un nuevo Consejo Electoral que ha tenido muchos altos y bajos. No ha habido mayor claridad ni mayor comunicación de parte del organismo electoral. No hay duda que ha faltado incluso interacción con los medios de comunicación. Y hay muchas cosas que se prestan a confusión, a malas interpretaciones, tales como el Censo Nacional Electoral, la doble tarjeta de identidad, el tema de las credenciales, que a seis o cinco días del proceso electoral, obviamente generan mucha ansiedad e incertidumbre. El Consejo Nacional Electoral debe, en este proceso electoral, coordinar sus acciones con lo que los partidos denominan la Comisión Nacional Electoral, que no hay que confundirla con el Consejo Nacional Electoral. Las comisiones nacionales electorales las integran los diferentes partidos políticos con las corrientes, con los movimientos que logran inscribirse para participar para la elección de los cargos para escoger autoridades partidarias, que es diferente a la que va a manejar el Consejo Nacional Electoral, que son los cargos de elección popular. ¡Gracias!